Hola, ¿qué tal amigos de Fox Sports? Amigos de Facebook, Club Pachuca Tuzos en las redes sociales y arroba Twitter en el Twitter. Pues hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida, de recibir a un elemento que llega al equipo de los Tuzos del Pachuca de última hora. Es un gran goleador, un hombre que quieren mucho en todos los equipos donde ha estado, particularmente en el Medellín, que es precisamente donde proviene. Un hombre argentino de nacimiento, ha jugado en distintos países, ya platicaremos con él, Germán Ezequiel Cano. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. ¿Contento de estar acá? Sí, sí, la verdad que sí. Un momento único y espero poder disfrutar al máximo. ¿Vienes de pretemporada? ¿Cómo vienes físicamente? Platícanos un poco. Sí, sí, ya llevo de pretemporada dos semanas, la estaba haciendo con el equipo y bueno, se dio la posibilidad de venir para acá. Y no dudé y ni lo pensé y me vine de una. ¿Cómo fue tu acercamiento con la directiva? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue ese contacto? Me llamó Jesús, donde tuvimos un buen diálogo para poder llegar acá. La verdad que me encantó la idea de él, de lo que me propuso y por eso es que hoy estoy en Tierra Mexicana. La verdad que muy contento y muy feliz por tener este nuevo reto. Jugador internacional, importante delantero, goleador. Has estado participando en diferentes equipos en Argentina, en Paraguay. ¿Cómo te sientes hoy de llegar a un fútbol un tanto distinto? ¿Cómo ves la liga mexicana? Sí, la verdad que he pasado por varios clubes en Argentina, en Paraguay y Colombia y llego a un fútbol muy bueno, de mucha dinámica, que creo que es importante demostrar lo que uno viene haciendo durante estos tres años atrás y poder ratificarlo hoy en este equipo tan importante que es para mí. ¿Naciste futbolísticamente en Lanús? En Lanús, sí. Mis inicios fueron de Lanús, hasta debuté, bueno, tuve la posibilidad de salir campeón. Y tuve un paso también por Chacarita Junior, Colón de Santa Fe, Pereira, Nacional de Paraguay, Independiente de Medellín y hoy acá. ¿Tu debut fue en el 2008? En el 2008 con Lanús, sí. ¿Cuántos años tienes? 27 cumplí. ¿27 años? Sí, 27 años. Bueno, simplemente darte la bienvenida, Ezequiel. Sabemos que este fútbol no es tan sencillo. Esperemos que te adaptes rápidamente. ¿Qué le quieres decir a toda la gente de Pachuca, a toda la gente que sigue estos espacios en Fox Sports, que sigue las redes sociales? ¿Qué le quieres decir a toda la gente de Pachuca? Muchas gracias por la bienvenida. Creo que este es un desafío muy importante para mí. Espero poder estar a la altura de las circunstancias y que me vaya muy bien como me fue en otros equipos. Así que vengo a dejar la vida por la institución que está por delante de todas las cosas y que vengo a ser uno más del equipo. Jugador entregado. Veíamos tu conferencia de prensa. A las lágrimas llegaste, ¿no? Sí, sí. Mucha emoción. Estuve casi tres años en el club y pasaron varias cosas ahí importantes. Y a uno también le cuesta dejar la ciudad, pero bueno, uno tiene que pensar en su futuro, en su familia y realmente esto para mí es una linda oportunidad para seguir demostrando para qué estoy. ¿Qué sabes de Pachuca? ¿De qué te has enterado de Pachuca? Es un club importante. Creo que tiene una muy buena afición, que tiene unas instalaciones increíbles. No la tiene cualquiera y eso tiene tendencia a que Pachuca esté peleando las primeras posiciones y es para que eso vengo también a pelear las primeras posiciones y que podamos hacer una buena campaña. Bueno, pues Ezequiel simplemente darte que no va a contar la bienvenida. Esperemos que rápidamente vienes bien físicamente, vienes de ser pretemporada. No creo que haya mayor problema porque el equipo necesita de goles, definitivamente necesita de goles. Y hoy están puestas estas esperanzas, esta fe en este joven jugador de 27 años de edad. Repetimos, argentino de nacimiento, ha jugado en distintos países de Sudamérica o llega al fútbol mexicano. Y simplemente hacerte toda la suerte. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Germán Ezequiel Cano, jugador delantero del equipo de los Tuzos del Pachuca. Lo va a conocer seguramente en las canchas de nuestro país. Muchas gracias. Son las redes sociales del Club Pachuca.